Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me da mucho gusto saludar esta noche con nosotros a Carlo Pini. Mi querido Carlo Pini tiene un ojo periodístico para temas interesantes. Carlo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué nos tienes el día de hoy? Pues mira, estuvimos en uno de los barrios de lujo en las afueras de Río de Janeiro. Y bueno, quiero decirles que aquí en Río de Janeiro se concentran algo así como 4.700 empresarios que concentran la friolera de 770 mil millones de dólares. Y bueno, en este recorrido que hicimos no encontramos protestas. Aquí no hay quejas del Mundial. Aquí es otro Mundial el que se está viviendo en esta zona de la ciudad. Y obviamente pues no les importa que el gobierno haya invertido alrededor de 15 mil millones de dólares en la infraestructura para este evento. Y es evidente por qué no les preocupa, ¿no? No, pues ellos viven otra realidad. Vamos con ello, Carlos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Aquí en San Conrado, apenas a 10 minutos de la playa de Ipanema, no hay protestas. Aquí nadie se queja. Localizado al sur de Río de Janeiro, este es uno de los barrios más seguros y vibrantes. Esta exclusiva zona, resguardada siempre por la montaña Dos Hermanos, vive a otro ritmo. Aquí no hay prisas. Es sí, la otra cara de Río de Janeiro, donde el Mundial de Fútbol no incomoda a nadie, donde no existe inconformidad por el alza en el precio del transporte público, ni mucho menos por el incremento a los productos de primera necesidad, donde no importa que este año empezaran con una inflación del 5.58% y en junio, según el más reciente dato, se haya superado la barrera del 6.09%. El envidiable crecimiento de Brasil durante la última década dio como resultado la creación de grandes fortunas de empresarios que sacaron provecho del auge de las baterías primas. San Conrado tiene aquí varias escuelas e instructores de parapente. Es aquí donde aterrizan no solo vacacionistas, sino donde viven quienes tienen como uno de sus pasatiempos volar, lanzarse al vacío con un ala delta, quienes pueden permitirse este deporte para dominarlo todo, quienes matan el tiempo desde el cielo. Brasil es hoy el hogar de más de 4.000 empresarios que concentran en conjunto una riqueza de 770 mil millones de dólares, la más alta en América Latina. Y sí, muchos de ellos afincados en las zonas cercanas a Río, la ciudad del pecado, donde casi todo el tiempo es carnaval. Eso sí, vivir en una ciudad con altísimas desigualdades tiene una que otra incomodidad, una de ellas, por ejemplo, el pago de escoltas privados para vivir sin sobresaltos. Sus casas, sus departamentos, sus traslados, sus vidas, siempre están supervisadas. Es el costo de navegar, volar, gozar, una de las ciudades también con mayores contrastes sociales. Los millonarios brasileños poseen más de la mitad del PIB del país. Quizá eso explica por qué aquí no hay quejas ni marchas ni protestas. San Conrado es uno de los barrios más caros de Río de Janeiro, pero está situado a apenas 5 minutos de La Rocinha, una de las favelas más grandes y violentas de la ciudad. Aquí en San Conrado está también el Fashion Mall, el exclusivo centro comercial de Río de Janeiro. Es aquí en donde a nadie molesta que el gobierno de su país haya invertido casi 15 mil millones de dólares para la celebración de la fiesta mundialista de fútbol. Todo lo contrario, aquí en San Conrado, muchos de esos millones acabaron en sus bolsas. Esta es otra de las caras de Río, en donde no existen las protestas. Para Grupo Imagen les informó Carlo Pini. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.